Hola, muy buenas. Lo que se pretende con esta cápsula de alguna manera es dar la bienvenida a todas aquellas personas que se quieren acercar al mundo de la Yualet, lo que significa los beneficios que aporta a los usuarios. En el caso de que alguna de las personas que están viendo esta cápsula pues tenga interés en ir más allá y saber realmente cómo se maneja esta silla, pues os invitamos a llevar a cabo algún tipo de curso de formación para aprender todas las técnicas para poder realizar la actividad en el entorno natural con las máximas garantías y que la actividad pues sea segura, sana y beneficiosa para el usuario. Una previa. A veces en este mundo de personas con movilidad reducida hay gente que dice, bueno, quieren que en la calle no haya barreras arquitectónicas, lavabos adaptados, que los restaurantes puedan acceder y además quieren ir a la montaña ahora o al entorno natural. Pues sí, las personas con movilidad reducida tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otra persona a disfrutar del entorno natural. No es un capricho, es un derecho. Cuando hablamos de personas con movilidad reducida se puede deber a diversos factores, puede ser por una lesión medular, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad de las que se llaman enfermedades raras, puede ser pues incluso lo más habitual, una persona mayor. Hay un hecho que es muy importante y es que muchísimas de las personas con movilidad reducida, muchísimas, nunca, nunca, nunca han podido acceder al entorno natural. ¿Qué quiero decir con ello? Que en lo que podríamos llamar el timeline existencial de esa persona, pues nunca ha habido un pico que signifique he ido a la montaña, he visto un paisaje bonito, he disfrutado de un bosque, de unos valles, nunca. Entonces es muy importante tener siempre presente ese hecho para que cuando hablamos de la actividad que sea lo máximo rica a nivel emocional, de experiencia vital, que esa persona pueda decir aquel día estuvimos en o fui con mi familia a y qué jornada. Cualquier actividad que nos planteemos en entorno natural con un tipo de personas con problemas de movilidad reducida, dicha actividad debe pivotar sobre el usuario. Nunca tenemos que hacer que me gustaría, vamos a batir un récord, podemos ir más lejos o más arriba o más difícil. No, tiene que pivotar sobre el usuario y tiene que pivotar sobre dos ejes principales. Por un lado, sus necesidades físicas y por otro lado, sus necesidades, llamémosle emocionales o espirituales. En las necesidades físicas, pues tendremos que, obviamente a través de la comunicación, pues ver qué necesidades tiene. Puede ser necesidades y si por ejemplo lleva pañal, pues si se lo tiene que cambiar o no, o si por ejemplo utiliza una bolsa para ir depositando la orina, si la tiene que vaciar o no, o si necesita determinadas horas o una medicación. Y también es importante lo que nosotros llamamos, pues bueno, el entorno emocional o espiritual. Es decir, ¿qué te gustaría hacer? A lo mejor hay personas que dicen, ostras, yo recuerdo que me casé en la ermita de no sé dónde y me gustaría volver. O recuerdo que cuando era joven, pues íbamos con los compañeros a hacer una excursión a no sé dónde y me gustaría volver. Les podemos ofrecer, si analizamos el entorno, pues personal, familiar, podemos proponerles una actividad u otra. Como podéis ver, la silla Joalette es muy aparatosa. Son casi 25 kilos. Uno cuando la ve por primera vez puede pensar, ¿cómo voy a manejarme con esta estructura? No. Es muy sencilla, es fácil y las sensaciones que tiene todo el mundo, la primera es, uy, 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 dónde me he metido y a la que la prueban, ya tienes, adquieres conocimientos de las maniobras y el manejo, enseguida dice, no es lo que parecía. La silla Joalette, al tratarse de una silla monorrueda, prácticamente pasa por todo tipo de senderos. Podríamos decir, por donde pasa una bicicleta de montaña, pasa la silla Joalette. Sin embargo, si albergamos alguna duda con respecto a la ruta, el sentido común nos dice, vamos a probarla y vamos a inspeccionarla. Vemos por una parte que la Joalette, por la parte delantera, salen unas barras, por la parte trasera hay un manillar. Veremos que hay unos reposapiés, que los adecuaremos a la altura de las piernas del usuario. Vemos también que hay un reposacabezas, veremos también que hay un cinturón a nivel pectoral. El piloto delantero, la tracción que hace es hacia delante, estira hacia delante y aporta también equilibrio, porque al tratarse de una silla monorrueda, pues bueno, el equilibrio lo tenemos que dar nosotros, con las posiciones de delante, la de atrás y los laterales. El piloto de atrás, pues bueno, también empuja, también aporta equilibrio. En muchas ocasiones también se emplea un piloto a ambos lados, que por un lado ayudan a mantener ese equilibrio y también, pues también traccionan. Siempre tenemos que intentar que la silla vaya lo máximo horizontal posible, es decir, que el peso caiga sobre la rueda. Si la silla va muy inclinada hacia delante o hacia atrás, el peso pues caerá sobre el piloto delantero o trasero. También por comodidad del usuario, que no tenga la sensación de que me voy para atrás o que me voy para adelante, ¿no? Sobre el número de pilotos, de personas que van a hacer la actividad empujando la silla. Es relativo, dependerá de el peso del usuario. No es lo mismo llevar un niño de 25 kilos que un adulto de 80 o 90 kilos. A lo mejor la de 30 kilos, pues esa misma ruta, a lo mejor con 3 o 4 pilotos, es suficiente. Esa misma ruta con una persona de 80 o 90 kilos, a lo mejor nos pide 6 u 8 voluntarios o pilotos. En el caso de personas con movilidad reducida en una silla yualet, la actividad tiene que estar tan bien planificada que sea lo máximo perfecta posible. Porque si por mala planificación nos agarra una tormenta, se nos echa la noche encima o la ruta no la hemos estudiado, subimos algún percance, claro, esa persona, la alternativa es la bajo de la silla y ahora qué. Por eso hay que planificar muy bien la actividad para minimizar al máximo los riesgos. El riesgo cero, todos sabemos que no existe, pero bueno, tenemos que tender al cero. Si la meteo nos dice que a lo mejor riesgo de lluvia 50, 60%, a lo mejor no vale la pena hacer la actividad. Por dos cosas. Por un lado, las personas que están haciendo de pilotos, los voluntarios que están empujando la silla, entran en calor, generamos calor. La persona que va en la silla no. Si a eso le añadimos por asumir riesgos con la meteo, de que se vaya a mojar o que humedad y que se cale o tenga la sensación de frío, no tiene ningún sentido. No podemos hacer una actividad que tiene que ser gozosa a nivel de paisaje, de emociones, de vista y todo lo que significa la montaña, pues estar permanentemente mirando al cielo con la sensación de ayayay, ayayay, que no llueva. Hay un aspecto que sí que es interesante, que es la relación que se establece entre el usuario y los voluntarios. La jovalet, si quiera o no, o hay voluntarios que llevan la silla o es imposible. No hay forma. Con lo cual se establece una comunión entre el usuario y el voluntario muy intensa, muy íntima, muy gratificante para las dos partes. Porque el usuario enseguida ve que, gracias a los voluntarios, está haciendo algo que sin ellos sería imposible y los voluntarios, a su vez, están viendo que, gracias a ellos, al esfuerzo de todos, a la suma, aquella persona está viviendo algo excepcional. Espero que esta cápsula un poquito introductoria de conceptos de lo que es la jovalet os haya servido. Os invito a que os metáis en este mundo, que os sumerjáis en este mundo. Es muy beneficioso, es muy rico, es muy necesario y es muy reconfortante. Y formaros, formaros, formaros y formaros. Formaros bien, porque es la manera de hacer las cosas y de que las actividades en el entorno natural sean lo que deben ser. Un buen recuerdo, una buena experiencia y, sobre todo, que se tenga la vocación de, vamos a repetir, vamos a volver. Gracias.